El Deportivo Quito El Deportivo Quito Un partido en el cual trata de salir de la racha Barcelona es el equipo que más ha empatado en lo que va la temporada Cinco empates, es el rey del empate Enfrentando a un equipo que Es el que más goles ha notado El Deportivo Quito pero que no está invicto El único invicto en el torneo es el soprendente Cuenca El Cuenca que volvió a ganar Aquí balanzamiento de Jesús En el área, los propios Bebacua Otro que está en segundo Castillo El balón se viene, ¿dónde está Checa? Cabezazo, Bebacua, gol ¡Gol! ¡Del Deportivo Quito! ¡Gol! ¡Maximiliano Bebacua! El número 18 Dentro de cabeza A la salida del tiro de esquina De Saritama Y Bebacua que pone la cabeza Y pone la primera Minuto 35 Diego ¡Qué cabezazo que le obliga La resistencia de Manguera! Es un delantero muy vivo Es un delantero que tal vez llega Cuando nadie lo tenía programado Para que llegue Y mete un cabezazo certero Letal Que va hacia el arco rival Se ha acabado el partido Y lo ha ganado Deportivo Quito 1 a 0 Al Barcelona Y es más líder que nunca El equipo de la Plaza del Teatro Ha ganado 1 a 0 Con gol de Maximiliano Bebacua ¡Gol!